Hoy comprendo porque en mi existir es triste cada vez más No me quiera que yo voy en tu espacio En mi mente nada más como una brisa fugaz En mi mente nada más Más Si tú quisieras dejaré de ser tu amigo Si dejaras que mi alma se acercara más a mí Tú me darías a mi corazón entero Pues hace tiempo que espero por brindarte mi pasión Yo lucharé por verte siempre sonreír Porque en la vida a mi lado serás feliz Si tú quisieras conocer mis sentimientos Le darías vida a mis sueños y a mi amante tu ilusión Si tú quisieras saberías que soy sincero Porque sé bien que te quiero Me lo ha dicho el corazón No me lo ha dicho 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 Yo lucharé desde siempre sonreír Porque en la isla a mi lado seas feliz Si tú quisieras conocer mis sentimientos Le darías vida a mis sueños y a mi grande ilusión Si tú quisieras, ya verías que soy sincero Porque sé bien que te quiero Te lo adizo en el corazón Estarás tan linda En aquel momento Turned right on, what's that with me? Te lo adizo en el tiempo La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y que un pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Por el alma abierta A tus brazos Quería estar soñando Quería estar soñando Y yo volando Estabas juntita En el amor De nuestra despedida De nuestra despedida Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Que hubiera querido De tener el tiempo La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Estabas tan linda Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Besarte y amarte Que quise abrazarte Con el amor Que quise abrazarte Y yo volando Y yo volando Y yo volando Y yo volando Estabas tan linda En aquella곡 En el amor Y yo volando De nuestra despedida ¡Esperidad! y 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 volveré a este lugar de donde nunca yo debí haber venido y digo adiós que no me deje regresar ya fue bastante lo que por ti he sufrido pero por qué esto me tendría que pasar si tú ya estabas hasta lejos de mi olvido de veras que ya me pude imaginar que el corazón me hayas dejado y digo adiós que no me deje regresar ya fue bastante lo que por ti he sufrido y y y y y y y